¿Qué es la oposición de la izquierda? Un falso debate sobre la privatización de Pemex o no. La privatización de Pemex, cuestión en la que muchos de nosotros no coincidimos. Nadie está planteando privatizar Pemex. A final de cuentas lo que tenemos que ver es cómo modernizamos y enrutamos a Pemex hacia un mejor destino. A partir de hacerlo empresa pública, entonces sí podríamos ver qué puede hacer Pemex por sí mismo y qué no puede hacer Pemex. ¿Alguien se atrevería ahorita a decir que Pemex no puede hacer, y los ingenieros mexicanos que son mejores que cualquiera en el mundo, no pueden hacer ductos? ¿No le harán falta nada más los recursos a Pemex para hacer esos ductos en lugar de estar invitando a la iniciativa privada? ¿Pemex no podría hacer también refinerías? Nada más la pueden hacer la iniciativa privada. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no hay una planeación correcta de Pemex y de las oportunidades de Pemex hoy. Creemos que le conviene al país y acompañaremos cualquier propuesta en esta etapa de modernización de Pemex que no esté apostando a la privatización de Pemex, que no esté apostando a que los hidrocarburos no sean de los mexicanos. Y en el tema de la energía es poner muy en claro que no vamos a dar un paso atrás en la propiedad de una gota del petróleo, que esa será siempre del pueblo administrada por el Estado mexicano. A que Pemex se quede con la parte más importante, aquella que te da 10 a 1 de inversión, 20 a 1 de inversión. Esa nunca la deberemos de ceder. Pero aquellas que están en los márgenes de 2 a 1, 3 a 1, que son los normales y ya muy buenos para una empresa, pues invitemos a los inversionistas privados, nacionales o extranjeros, para que tenga velocidad del crecimiento de la inversión en el sector energético. Y con eso alcancemos algo que es muy importante, que es mi obsesión y la de muchos otros más. Mayor competitividad. Si nosotros tenemos energía barata, seremos más competitivos que cualquier otra zona en el mundo. Vamos.